ah no a poco te escucho wey está solo está solo aquí voy a quiero te dormiste voy podemos prender la luz bueno el toby se acaba de dormir a las 11 de la mañana a las 7 8 9 web pues menos debe estar a ver si habías comido y me asustaste muchacho eso no es de dios y por qué si se pusiste otra cama kawai para los invitados vamos a probarla mira ahí está para que te duermas de aquí perfecto mira las pesas las pesas hechizas del tohu y banda de con cemento al estar bien pesadas a ver a cabrón no si pesan esto las dos manos wey no mames y cuando vamos a jugar a la huija wey ahorita o cuando hacemos un ritual de brujería o algo wey satánico a cabo tú sabes todas las claves todas las claves secretas wey o sea que no tuviste invitados hoy wey estaba solido ayer el juan se quedó dormido wey todo el día me hizo nada yo este wey cuando no en ocasiones en ocasiones siempre wey pasa cabrón juaneta wey wey chingate yogur para que te alivianes a p no manches hay dos yogures wey hay dos quieres uno uno dos tres yo voy unas galletas para que el tohu y se aliviane y el juan pues se anda alivianado y durmió como 20 horas la neta estaba pesado y se me camento bueno vamos a revisar la casa del tohu y aquí está el lavatrastes este wey tiene estufa ni sirve yo creo si sirve esta estufa bueno si sirve la estufa del tohu y banda aquí tiene como un taller tiene un chingo de partes y luego si tiene refri vamos a ver si le funciona el refri claro que si como no wey esta congelando no sirve abajo tiene un B8 para la cruda una leche y una cápsula de water burger ah perro de la que pica la spicy y luego pues aquí tiene su mesa para comer esta madre que es como tu área de trabajo no wey donde guardas tus herramientas aquí está el micro si sirve el micro ah si es cierto wey mira aquí tiene sus cosas de la santa muerte para que vean que si le reza la santa estos cuartos son privados no podemos entrar pero al baño si vamos a entrar al baño no no wey ni a los cuartos porque al baño no wey porque es donde más a veces se escucha el chamuco a la verga este wey tiene un pinche y te regala que chingaderas sirve el baño vive un espíritu oculto en esta casa un demoniado wey por eso sientes una mala vibra cuando llegas wey y un olor a pedo que sale del baño pero porque el togui no lo ha destapado entonces aquí a los cuartos no se puede entrar togui porque a que escondes wey el chamuco bueno entonces no vamos a entrar a esos cuartos pero básicamente ahí está la casa del togui y la sala la sala que parece pinche taller mecánico miren nomás el techo le vale madre sillones y ropa por todos lados entonces aquí acá está la ouija aquí miren ya ven bueno y básicamente es todo y en tu patio que tienes togui no pues ya no vemos el patio wey así está la casa del togui manda